Bueno, contador Gustavo Zizic, vocal del Instituto de Vivienda, 17 familias de La Leonesa que hacen realidad el sueño en la casa propia en esta ocasión. Sí, la verdad que muy contentos con este marco de la gente y en este día que el Chol nos acompañó, tenemos un mal tiempo en este día, pero la verdad que hoy un día espectacular para compartir con la gente y la gente, los compañeros de la comunidad. Contador, y además son 17 familias que han construido sus viviendas a través del movimiento clasista y combativo en el marco de este programa de integración socio-comunitaria que tantos beneficios le da a la comunidad del Chaco. Sí, sin lugar a dudas, el sistema cooperativo es un sistema de integración, así como lo llaman, directamente de integración comunitaria, donde la gente puede no solo acceder a su vivienda, sino tener la posibilidad de tener un trabajo, contar con mano de obra y un sueldo en el esquema de desarrollo de la obra. Y la verdad que es un esquema que se viene desarrollando a lo largo de toda la provincia y donde se está haciendo hincapié en cada una de las localidades con la formación y la integración de que se organizen a través de cooperativas.